Bueno, ya estamos en otro video más y el juego que traemos, ¿cómo se llama, Amadeo? ¡Somos al Piquity Show! ¡Sale! Son los dos ahí, ¿teles? ¿Cómo se llama el juego, Amadeo? ¿Cómo se llama el juego? ¡Eniquiar! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Pelota! ¡Zombie pelota! ¿Y cómo se hace eso, Amadeo? ¡Ay! ¡Se fue ahí! ¡Toma eso! ¿Cómo es eso? ¿Cómo será? Tiene que correr y... Les cuento que... Bueno, mañana voy a jugar. ¿Ya? Voy a contar todavía así de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo que tiene que salir, el último, lo que quede, es agrandar. Si uno tiene que correr para que no... ¿Pero ahora en este espacio? No, para donde quiera que no se... No, ¿por qué? ¿Y qué chiste tienen que los ande siguiendo ya hasta allá? Sí. Si eso no duele. Deje el palo así. El que lo va a tirar allá. ¡Ajá, para allá! Así hacemos allá, ve. Voy a contar hasta abajo. Voy a contar. Uno, dos, cero. Cero. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Salve. ¡Adiós, adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, choncho! ¡Nos vamos! No, ve, espera. No, nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya te dije. ¿Cómo se fue la ponte? Tienes que seguir la pelota y darles. Al que le pegue sigue. ¡Me fue empaventado! Va, pues, rápido. Solo en el sector del empavimentado. ¡Adiós, apue! ¡Este para allá es torpe! Oye, agarra la pelota. Agarra la pelota y sigue. ¡Ay, no! ¡Una, pues! ¡Ay, pedo! ¡Ay, marco y nadie! ¡Una, pues! ¡Adiós, choncho! ¡Tiene que correr! ¡No, ya estoy ya! Nada han corrido, bichos. Es que necesito correr otro lado para que se cambie. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Solo el mismo no se vale tampoco. Repitan. ¡Vamos! No, pero muy duro. Así no me gusta. Bien, así tiene que ser, bicho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Quieres jugar? ¡Va, Aquiles! ¿Aquiles lo tocó, pe? Sí. Se vale tirada con la mano, Amadeo. ¿Qué? ¿No así? ¿Ves? ¡Con la mano, hijo! ¡Y, tiene que caer en el cuerpo! Vaya, gracias por estar viéndonos ahorita, gente. Estamos disfrutando esta tarde con los chicos. Así que vamos. ¿Viste, pa? Se salpó de una buena. Se salpó aquella de aquí, me pasó a mí, ve. De la cara a la cara, la tiro. No, 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 no. Yo creo que me va a salir, corazón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! le rita el like no voy a bachillerato stop bachillerato stop el rey manda el rey manda hoy dejamos este juego aquí y seguimos con el rey manda yo soy el rey vamos pues el rey manda como 9 10 este día yo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 18 19 20 16 15 20 16 16 17 16 Erickson AG y pues en fin a todos los que están activos con nosotros, se los quiere mucho. Bueno, mil gracias por seguirnos, por comentarnos. Saluditos para Gaspar Sánchez, para Guanacito Yejisei, para Erickson, para El Chico Tímido, para Gerardo, para Aníbal Suárez, para Alma Pérez. En fin, para todos los editores se les quiere mucho. Un besito. Ya estuvo, entonces nos vamos. Bye, bye. Regresamos en otro video, en otra serie. No se los pierda.